Voy a hacer la broma a mi novia del caldito de pollo Voy a hacerlo pasar por otra cosa, a ver qué me dice No, a ver cuánto aguanta Miren, ahí está Mi amor ¿Qué pasó? Mira ¿Eso por qué? Estaba limpiando tu coche Estoy limpiando la guantera y me haces esto, ¿qué es esto? No, no, no sé, o sea, sobres ¿Sobres qué? ¿Sobres qué? Pues sobres ¿Qué es esto, Lucía, qué es esto? No, no sé qué es, no sé No te hagas Dime, confiesa de una vez Y me van ¿Por qué tienes que estar revisando mi carro? ¿Cómo que por qué? Estaba dando permiso de que vayas y revises mi carro cuando es mi carro No es tu carro, yo no lo pagué A ver, a ver No, a ver, que es que me vas a venir a reclamar ¿Qué es esto? ¿Cómo que qué? Pues si ya sabes qué es, que le haces emoción Ah, cínica O sea, cuando yo tengo mis llaves, o sea, eso quiere decir O sea, esto quiere decir que no tienes llaves en mi carro ¿Tenías de estos en tu coche, sí o no? Pues ya, si ahí los encontraste O sea, ¿sí los has usado? Pues es que no tienes por qué estar revisando mi carro Dame eso, Rigoberto Yo no te di permiso de estar escoltando mi carro A ver, espérame tantito No, no me cambies de tema No me quieras voltear la tortilla Lucía Es que no manches, Lucía A ver, ¿para qué los vas a agarrar? Lucía, pues yo te estoy diciendo Yo te estoy diciendo una cosa bien No me quiero No me quiero No me quiero decirme lo mismo Nunca quiero ¿Cómo haciendo lo mismo? ¿Me estás confesando? No ¿Me estás confesando que me estás...? Ve lo que encontré Tú no puedes llorar, tú no puedes llorar ¿Por qué te pones así? Es que si ya no quieres andar conmigo Mejor dímelo Tú fuiste la que me puso el cuerno Yo no te puse el cuerno tantas veces ¿Cómo que tantas? ¿Cuántas fueron? ¿Cuántas veces, Lucía? Ya dime cuántas veces me lo pusiste No fueron las cuantas ¿Cuántas? No me grites ¿Cuántas veces fueron? Entonces ¿Cuántas? No me grites No me chilles No me estás hablando de ese tono Entonces Bájale ¿O estás chillando? Me estás gritando No se pueden las dos Bájale, bájale No me puedes ¿Cuántas? ¿Cuántas veces fueron, Lucía? ¿Cuántas veces fueron, Lucía? ¿O qué? Es que si yo me nomino No, ¿cómo se? Lucía Ya no me tocas ¿Me dejas? No me abraces Ya no vas conmigo Ya no nada Yo tengo que estar buscando en otro lugar ¿Me dejas explicar? Yo ya no puedo estar así A ver, Lucía ¿Me explicas algo? No Esto Ve Ve qué son Ve qué son Ve fíjate qué son Son de la sopa Son sobrecitos de pollo de la sopa ¿Y tú me dices que me sale todo esto? Pues por eso, pedazo de mierda Te estoy diciendo que son de la maruchan ¿Qué mierda tienes que estarme reclamando? ¿Eh? Aquí tengo que hacer como que lloro Como que sí siento Solo porque me comí la maruchan que habías comprado ¿Eh? ¿Eso querías? Hazte güey No, no, hazte güey tú Hazte güey Hay un güey ahí atrás viéndote ¿Qué? Hay un güey ahí atrás viéndote No, no, hazte güey ahí atrás viéndote 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 Gracias.